Por lo pronto vamos a hablar de los premios platino. Pues este año no se pudieron hacer los premios platino que entregan los galardones a lo mejor del cine iberoamericano, pero siguen trabajando y han creado una plataforma que se llama Platino Educa. Es un portal donde la gente puede encontrar allí varios módulos, además está seccionado por edades para que la gente pueda encontrar en el cine herramientas de educación, de convivencia, de socialización de las temáticas y los problemas latinoamericanos. Está muy interesante, visítelo si le interesa el tema platinoeduca.com. Además, algunos de los segmentos, muchos de ellos son gratuitos, así que van a encontrar una muy buena herramienta por estos días que hay que disfrutar de casa y que además hemos hablado tanto de educación por estos días aquí en En Blue Jeans. Mañana, lunes, festivo, por supuesto, más detalles del mundo del séptimo arte aquí en Blue Jeans.